aquí podemos ver los bomberos aquí que están viendo esto es un morazo de incendio como que se acabó por eso yo no te voy a entrar ok y que que ha sabido sobre gracias a dios no pasó nada que lo que hay ahí se recupera que su material había un centro de uña allá había la regalón sus uñas sus pies y manos y eso por lo que tendría y ahí vivía una señora una mujer de sus hijos y ahí vivían otros también porque estos son brigadas voluntarias aquí nosotros somos vecinos de por aquí mismo ok yo vivía y me cambié para mí me mudé para ello qué calle se ve esto está funcionando de cuál es el nombre suyo adolfo antonio su manzana que no hubo un daño humano gracias a dios no se recuperó la alguna de las cosas hay verdad no hay se quemó todo se quemó todo las personas se pudo rescatarla exactamente que pudo provocar esto que dice la gente que es un cortocircuito que es igual que cogió candela y traíse fuerza y y y y y